¿Qué es el CENASA? El CENASA realiza una tarea de fiscalización y control en los pasos de control fronterizos. Dicho esto es en aeropuertos, en lo que son puertos, puerto fluvial, marítimo y terrestre, los pasos terrestres. En este sentido, en función del resguardo zoofitosanitario, que es una incumbencia de esta institución, se realiza un control de pasajeros y sus equipajes, acompañantes, ciudadanos que reingresan a la República Argentina o extranjeros, de una manera de que los productos alimenticios, que es competencia del CENASA, cumplan requisitos como estar fabricados en el país de origen, contar con una identificación o rotulación pertinente. Las cantidades que ingrese esta persona son para uso de consumo personal y no se permite, indudablemente, alimentos, tanto de origen animal o vegetal, producidos de forma casera o doméstica. Detrás tiene que haber un proceso industrial, tiene que haber una declaración a través de esta rotulación o etiquetado. El personal que detecte un alimento fuera de estas condiciones, sí va a ser pasible de una fiscalización, decomiso, acta de manera administrativa y de instrucción final. El procedimiento de decomiso y disposición final de instrucción se hace en presencia de la persona del cual se le está sustrayendo este alimento no permitido de ingresar a la República Argentina. En este sentido, las consultas más comunes que se realizan tienen que ver, por ejemplo, con productos lácteos, quesos, los jamones, jamón ibérico, jamón elaborado allí en ese país. Bueno, en ambas condiciones se tienen que respetar los cuatro puntos que dije anteriormente. Tienen que ser alimentos procesados. Si hablamos de lácteos, con leche pastogrizada, detrás con un proceso industrial, un establecimiento laborador y cumpliendo con el etiquetado rotulado. Si hablamos de jamón ibérico del Reino de España, hay una resolución específica que determina, primero, el ingreso de este alimento sin hueso. Y en segundo término, tiene que ser en un trozo, trozos, envasados al vacío o atmósfera controlada, debidamente rotulado, por el, en este caso, frigorífico de origen. Bajo esas condiciones no hay ningún tipo de restricción y puede ingresar a la República Argentina. Las actividades realizadas en este marco y en este espacio que son los puestos de control y de ingreso al país, los puestos de control fronterizo, se enmarcan en la responsabilidad que le incumbe al SENASA de resguardar y fortalecer el estatus libre de plagas o enfermedades en lo que es patrimonio, digamos, productivo, linkeado directamente con la posibilidad de mantener y ampliar mercados de exportación.